La vez pasada, donde le vamos a dar continuidad para que ustedes tengan el apoyo en el transporte, en su transporte escolar, para que vaya y lleve a sus hijos, a tomar su educación, a llave hermoso y que vean que vaya tranquilamente, con seguridad y que nos regrese a su seno de la familia. Ahí le vamos a dar continuidad a ese compromiso. Yo quiero pedirles apoyo. Ayúdenme, ayúdenme, yo los necesito. Ahorita para llegar yo los necesito a toda la comunidad de aquí les habrá. Y una ventaja más que tienes es que la mayoría somos amigos. Ya me conocen, yo los conozco, tenemos una gran amistad aquí con Juan y con todos los que viven, con muchos más, con todos, la mayoría. Entonces es una ventaja que tenemos. Cuando tenemos amistad, tenemos un compromiso ya de amistad, no de la, como gobierno. Y como gobierno, yo, mi compromiso va a ser un gobierno humanitario, un gobierno con una gran sensibilidad social, un gobierno que esté cerca de la gente. Y por eso yo también debo hacer un compromiso que cada acción que vamos a tener aquí, en su comunidad, va a haber un representante de la administración, de la próxima administración, aquí en su comunidad. Vamos a tener un representante, ¿para qué? Para que les notifique, les dé a saber de los programas sociales que vamos a tener en la próxima administración. Los programas sociales del gobierno federal, del gobierno estatal y sobre todo del gobierno municipal. Hoy, nos conviene ganar. Nos conviene ganar, ¿por qué? Porque tenemos aliados, tenemos aliados al gobierno federal. Con sus programas sociales que ya están aterrizándose y ya están trabajando con sus gobiernos. Aquí tenemos estos gobiernos que ya tienen programas. Tenemos aliados en el gobierno estatal, con nuestro gobernador. Y ahí vamos a trabajar con ustedes. Por eso yo les digo, ayúdenme a llegar, ayúdenme a servirles. Yo los necesito, ustedes me van a necesitar que día y mañana. Y vamos a trabajar en equipo. Tenemos que trabajar en el equipo para poder de esta manera salir adelante.